...firmaron por sí y ante sí. En segundo lugar quiero explicar que rechazando ese acuerdo hay una negociación que hacer y cuáles pueden ser los términos de esa negociación. En tercer lugar quiero explicar cómo debería ser una asamblea constituyente realmente democrática y ahora habría que agregar sin letra chica. Es necesario rechazar el acuerdo firmado por algunos parlamentarios en primer lugar porque no representa al Parlamento, no es un acuerdo de una institución del país sino de un grupo de particulares que por casualidad estaban en la cocina de algún lugar y se juntaron. Es curioso pero este acuerdo no representa ni siquiera a los partidos políticos de las personas que firmaron hay por lo menos uno que está a punto de ser expulsado de su partido político hay otros que dentro del partido les han dicho que no, que se pasaron, que se quedaron, etc. Ni siquiera el acuerdo representa a los militantes de los partidos políticos. Pues yo estoy seguro de que están firmando, yo estoy seguro que muchos militantes de la UDI y en este momento se abonen a ese acuerdo porque ellos quisieran, no es cierto, que la constitución del 80 no se le toquen un pelo. Es necesario rechazar este acuerdo en segundo lugar porque no considera en absoluto a las organizaciones sociales. Hay que detenerse en esa no consideración. Desde luego no las integra, no firmó nadie ahí representando a las organizaciones sociales. Pero no considera en absoluto consultarlas, o peor aún, no las menciona en absoluto. Hay un millón de gente en la calle, indignada, porque ha sido atropellada, porque la han pasado por encima, porque no la han tomado en cuenta, porque no la han reconocido y estos parlamentarios firman un acuerdo nuevamente, a espaldas de todo el mundo, pasando por encima, haciendo como si las organizaciones sociales no existieran. En tercer lugar, es necesario rechazar este acuerdo porque contiene a Mades que están dictados desde un partido político que representa el 7% de los ciudadanos. La UDI sacó un millón de votos en la última elección parlamentaria, pero resulta que los ciudadanos en este país son 14 millones. El 7% de los ciudadanos logra, en Checayo, de medianoche imponerle condiciones, ¿no es cierto?, insultantes al 93% de los ciudadanos. Eso es inaceptable. Es necesario rechazar este acuerdo por este mecanismo curioso del quórum calificado. Yo después voy a rescatar el quórum calificado, yo estoy de acuerdo con eso. Pero están usando el quórum calificado de la misma manera que se instaló en la Constitución del 80, de la misma manera que fue aceptado por la conceptación, es decir, están queriendo usar el quórum calificado para defender el modelo neoliberal. Hay que tener en cuenta lo que va a ocurrir con el quórum calificado, porque aparentemente las personas que firmaron ese acuerdo no saben matemáticas. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener, si eso funciona, una Constitución plana, una Constitución sin decisiones trascendentales. ¿Por qué? Porque ante cualquier decisión importante va a haber por lo menos un tercio que se va a oponer y los otros dos tercios no se van a apuntar. Es decir, nos imponen un acuerdo en el cual nos piden dos tercios para lo que queremos. Los dos tercios podrían no obtenerse y entonces nos dicen, como dice el profesor Atria, pero después se va a resolver por vía parlamentaria. Es decir, después, por vía parlamentaria, ellos van a necesitar solamente el 50% para aprobar lo que quieran. A nosotros nos piden dos tercios. Y ellos después les va a bastar con el 50% para volver a pasar toda la planadora neoliberal ahora en materia de ley, con una Constitución que no se decide por ninguno de los dos lados. Es necesario rechazar este acuerdo porque contiene una comisión extremadamente misteriosa, que es la cocina de la cocina, como la despensa donde se esconde la gente, no sé, todo. Resulta que es una comisión, 50% o 50%, entre algo así que lo habrán sacado los medios de comunicación. Se llama oposición. ¿Quiénes son las oposiciones? ¿La democracia cristiana es la oposición? Si vota casi todos los proyectos junto con el gobierno. Evópolis es el oficialismo que se ha negado a votar por cuestiones, no es cierto, que el mismo gobierno tira. La definición es absolutamente vaga. Los comunistas están considerados como oposición, que no firmaron el acuerdo. Va a haber como representante de la oposición alguien, no es cierto, de los movimientos del Frente Amplio que no están constituidos como partidos políticos. Y sin embargo, ante esa definición vaga, la comisión va a ser 50-50. ¿Quién va a designar a los representantes de la oposición? ¿La actividad del Frente Amplio? ¿Vamos a tener que tolerar como oposición a la democracia cristiana y al PPD? No se dan cuenta que la fórmula es completamente vaga y sin embargo, esa comisión va a redactar la ley que va a llamar a la Asamblea Constituyente, es decir, todos los detalles realmente decisivos quedaron encargados, ¿no es cierto?, de una comisión más chica o una cocina más chica todavía. Esto lo han hecho durante 30 años, no 45, lo han hecho durante 30 años. Presentar unos enunciados progresistas y en la letra chica decir todo lo contrario. El enunciado es, vamos a tener un plebiscito con la nueva constitución. La letra chica es, las condiciones del plebiscito las vamos a decidir nosotros en Checaño y Medianoche. Es necesario rechazar este acuerdo porque lo que establece es que los constituyentes se van a elegir con el mismo sistema electoral que los parlamentarios. El sistema electoral actual que elige a la Cámara de Diputados no es un sistema realmente democrático. Es lo que se llama un sistema pobremente democrático. Es democrático porque hay elecciones, pero sepan que es un sistema que favorece netamente a los partidos grandes. En el sistema con que se eligen los parlamentarios actuales es prácticamente imposible elegir un independiente. La prueba de eso, ¿no es cierto?, es que en los 150 parlamentarios que hay en este momento en la Cámara de Diputados hay un solo independiente, que ya era diputado además, es decir, que tenía una clientela electoral que ya estaba formada. Lo que yo creo es que es necesario rechazar este acuerdo y al mismo tiempo negociar desde eso. Está bien, ofrecieron eso, aceptamos que haya un plebiscito de entrada, aceptamos que ese plebiscito sea no solo sobre la Constitución, que era una nueva Constitución, lo ganamos, sino sobre dos mecanismos y no cuatro o ocho, porque la trampa que se había hecho en el proceso constituyente mula de doña Michelle Bachelet que se proponían cuatro procesos, cuatro posibilidades de hacer asamblea. No, ahora, bueno, porque son de una torpeza infinita, nos proponen dos. Una convención constituyente con la mitad del Parlamento y algo que debería llamarse asamblea constituyente, pero además hay que aguantarle a la UDI que nos cambie el nombre y la asamblea constituyente. Eso, así, entre dos, lo ganamos. Y vamos a tener una asamblea constituyente. Les aceptamos el plebiscito de entrada. Les aceptamos desde luego, como se hace en todo el planeta, un plebiscito ratificatorio, pero necesitamos más. En primer lugar, necesitamos que haya un acuerdo formal con el Parlamento, no con un grupo de parlamentarios. Que el Parlamento como institución dialogue con los subsupuestos representados, con las organizaciones, no es cierto que los ciudadanos se han dado a sí mismos. Un acuerdo formal entre unidad social y el Parlamento. Que el Parlamento pueda responder como Parlamento y no como grupo de parlamentarios que pueden ser desautorizados por cualquiera de sus referentes políticos. Necesitamos, en ese acuerdo con el Parlamento, aceptar el plebiscito de entrada. Aceptar el plebiscito ratificatorio. Pero, necesitamos que la elección de los delegados constituyentes se haga como una ley electoral especial. Por el sistema proporcional, que es el más democrático, y además con los distritos de los municipios. No con los distritos parlamentarios que fueron amañados precisamente para favorecer a los partidos más grandes. Necesitamos un acuerdo en que contenga una agenda social mínima de urgencia que se pueda implementar durante la vigencia de la Asamblea Constituyente. No vamos a esperar, no es cierto, dos años a que la nueva Constitución esté lista para subir las tensiones. No, eso tiene que ocurrir en el gobierno que va a seguir, no es cierto, rigiendo el país a lo largo de la Asamblea Constituyente. Necesitamos que el acuerdo al que se llegue contemple un claro pronunciamiento sobre los atentados a los derechos humanos que ha habido durante estas últimas cuatro semanas. Además, necesitamos un acuerdo en que efectivamente haya un quórum calificado de dos tercios para todos los acuerdos de la Asamblea Constituyente. La cuestión es la siguiente. Si los constituyentes no se ponen de acuerdo en puntos fundamentales, los desacuerdos tienen que ser llevados a plebiscito. Por un lado, les damos la garantía. No va a haber una mayoría ocasional en la Asamblea Constituyente que les elimine la autonomía del Banco Central. Les damos esa garantía. Pero por otro lado, ante los puntos que estén en disputa, es el pueblo chileno el que tiene que decidir directamente. Eso implica en concreto la introducción de un plebiscito intermedio. La Asamblea Constituyente de todas partes, no sé si lo saben, dura más o menos un año. Lean la Constitución y se van a dar cuenta que no es difícil adaptar una Constitución. Y los abogados constitucionalistas tienen mucha experiencia y lo pueden hacer en un par de semanas. Lo difícil es ponerse de acuerdo políticamente, por eso duran un año. El asunto es el siguiente. Discuta en artículo por artículo. Traten de aprobar los artículos por dos tercios. Si no aprueban un artículo por dos tercios, entonces a los nueve meses de funcionamiento se hace un plebiscito con alternativas. Este es artículo 4, alternativa A, alternativa B, y lo sometemos a plebiscito. Lo que queremos es que la Constitución, y lo voy a fundamentar esto con las condiciones que voy a poner después para la Asamblea Constituyente, sea una Constitución democrática, no una Constitución cocinada. Es una cuestión de cordura elemental de los que ocupan el poder. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren meternos una Constitución a la fuerza en un lapso, no cierto, de un año, para que dentro de diez años Chile se vuelva a incendiar porque resulta que todos nos vamos a quedar con la misma sensación de que nos pasaron la carreta por encima? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren prometernos de nuevo el arcoíris para pasarnos el modelo neoliberal en la letra chica? No. No. Tenemos en las calles la fuerza necesaria como para hacer caer este acuerdo. Y vamos a ver cómo el presidente se alegra nuevamente de que los ciudadanos estén empoderados. Hice dos cosas. Uno, porque hay que rechazar el acuerdo. Dos, ¿qué se puede hacer a partir de ellos? Ahora una cuestión más de fondo sobre la que vamos a tener que discutir con urgencia, ojo, con urgencia. Porque si este acuerdo no se cae de aquí a una, dos o tres semanas, la comisión mixta que formaron va a sacar la ley para la Asamblea Constituyente al tiro, el Congreso la va a aprobar, ¿no es cierto?, por un 90%, los comunistas, ¿no es cierto?, y qué sé yo, convergencia, quedaran reclamando al lado fuera del Congreso y nos van a pasar la palabra novia. Primero este acuerdo se tiene que caer y enseguida vamos negociando qué clase de Asamblea Constituyente es la que llegaremos. Voy a condensar eso en ocho puntos. En primer lugar, queremos una Asamblea Constituyente que sea elegida el 100%, sin delegados designados, ni ellos lo están proponiendo, sin delegados parlamentarios, el 100%. Un sistema proporcional, por lista, cifra repartidora, pero proporcional, no semiproporcional, que es lo que actualmente está eligiendo. Un constituyente cada 50.000 habitantes, eso da más o menos 350 constituyentes, es bueno que la Asamblea Constituyente sea grande, para que si la quieren comprar por lo menos les salga cara, con la base electoral, ¿no es cierto?, de los municipios, que es la que está más cerca de los ciudadanos. Una elección directa que reconozca el voto internacional, que haya delegados constituyentes del distrito internacional. Hay un millón de chilenos fuera de Chile que podrían tener derecho a voto. Una constituyente que reconozca el voto de los migrantes, que rebaje las condiciones que actualmente imperan, ¿no es cierto?, y que los migrantes que están en este país, ¿no es cierto?, hace dos años puedan decidir, porque este país es el país de todos los migrantes, porque todos los ciudadanos latinoamericanos pertenecen a la misma patria, porque nosotros somos ciudadanos del mundo, porque el neoliberalismo es del mundo y no de Chile. Bueno, los migrantes son tan chilenos como nosotros, haitianos. Voy a decir en negativo este primer punto. ¿Qué cosa hay que negar, no es cierto?, así pero visceralmente. No queremos una constitución redactada por una comisión, no queremos una constitución redactada por el Congreso, ni por todo el Congreso, ni por la mitad del Congreso, ni por representantes designados del Congreso. El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas de este país. Necesitamos una Asamblea Constituyente deliberante, porque vamos a la letra chica, seamos específicos. Lo que necesitamos no es una comisión de expertos que redacta un texto y se lo pasa a la Asamblea Constituyente para que lo discuta. Donde que ese es un escenario perfectamente posible. Lo que necesitamos es que la Asamblea Constituyente redacte un texto constitucional. Ellos dicen, no es cierto, desde una página en blanco, porque ya, no es cierto, votaron, están votando, vamos a ver si nos resulta, ¿no? Están votando la constitución del lago a la basura. Bueno, muy bien, pero esa página en blanco tiene que ser una página en blanco. Y no una página que tiene un cuadriculado en el cual solo se pueden meter ciertas cosas y no otras. La Asamblea tiene que deliberar un texto. En tercer lugar, necesitamos una Asamblea Constituyente participativa que contemple mecanismos de participación ciudadana. En primer lugar, voy a enumerar mecanismos. Tienen que constituirse cabildos ciudadanos a nivel municipal. Como los constituyentes deberían ser elegidos por municipio, entonces cada municipio tiene que establecer un cabildo ciudadano y una vez en la semana los delegados constituyentes tienen que estar obligados a darle cuenta a sus electores. Obligados por la ley que los establece como Asamblea. Un segundo mecanismo es que haya la posibilidad de mociones constitucionales levantadas por el 5% de los ciudadanos. El 5% de los ciudadanos junta firmas y somete una moción, un artículo a discusión. La Asamblea está obligada a discutirlo, no necesariamente a aprobarlo, pero se puede forzar a que lo discuten. Un mecanismo de participación que es interesante es que haya transparencia total. Que no nos digan los artículos sobre las Fuerzas Armadas se discuten en privado. Que no nos digan los artículos sobre el Banco Central solo se discuten entre técnicos. Todas las discusiones, todas las votaciones de la Asamblea Constituyente tienen que ser publicadas. Noten que eso es una presión. Es una presión porque a lo largo de lo que hubo vamos a saber perfectamente quienes votaron cada cosa. Por otro lado, como decía, la obligación de los constituyentes de informar a sus representados. En cuarto lugar, yo creo que es necesaria una Asamblea Constituyente que opere por quórum calificado de dos tercios y como decía, introduzca un plebiscito intermedio para decidir vía plebiscitaria. O sea, realmente uno duda de la calidad de las universidades chilenas porque hay profesores constitucionalistas que han dicho si hay dificultades, las podríamos llevar a plebiscito en el plebiscito ratificatorio. ¿Alguien entiende eso? El plebiscito ratificatorio es, acepta usted esta constitución y después en el segundo capítulo dice ¿y el artículo 3 qué le parece? No se dan cuenta, no sé si esas personas aprobaron el curso de lógica que se hace en la universidad. No, por supuesto que los disensos de la Asamblea Constituyente no se pueden resolver vía ley, chuteando para adelante la defensa del modelo y es absurdo pretender resolverlos en el plebiscito de cierre. Tiene que haber un plebiscito intermedio. Un compañero me preguntaba por la página que tengo de Facebook, me decía pero profe, no será muy engorroso, los plebiscitos son baratos, son viables, son perfectamente implementables, no hay ninguna dificultad en hacer tres plebiscitos a lo largo de un año, eso que no nos digan es que va a ser demasiado confuso. Durante 30 años han creído que los chilenos son... ¿Cómo se me fue la palabra? 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 ¿Creen que somos...? Bueno, no me salen la palabra. Lo que me acuerdo es que empezaba con G. ¿Creerán que vamos a creer que hay dificultades técnicas para hacer un tercer plebiscito? ¿Que vamos a tener que endeudarnos con la banca internacional para financiarlo? ¿Que es difícil redactar las opciones del plebiscito? Eso es lo que nos van a decir. Y nosotros no somos... Bueno, no, no somos. Ya está claro en la calle que no somos. O está claro que por fin no somos. Porque hay que reconocer que hemos sido. En quinto lugar, vamos a la letra chica. El financiamiento de la Asamblea Constituyente tiene que ser previo, autónomo. Que no vaya a ocurrir que un gobierno, ¿no es cierto?, nos ahogue a la Asamblea Constituyente porque no pasa plata para que los delegados vayan a informar o gozan por el estilo. Hay una cuestión aquí que es, pero, escandalosa. Nosotros tenemos que ver la letra chica. Los constituyentes tienen que tener un salario como máximo ocho veces el sueldo mínimo. Más que eso, simplemente repetir, ¿no es cierto? Ahora, no sé si escucharon, los jueces de la Corte Suprema están llorando porque les van a bajar el sueldo, ¿no? Un juez de la Corte Suprema en conferencia de prensa dice es que yo voy a quedar ganando lo mismo que un juez municipal. A esa vergüenza hemos estado sometidos. Los constituyentes tienen que ganar ocho salarios mínimos, que ya es harto. Noten que el promedio del salario en Chile, ¿no es cierto?, es vergonzoso. Y tienen que tener 16 sueldos mínimos para asesores. Porque una cosa que nos van a decir aquí, ya la están diciendo los profesores constitucionalistas, redactar una constitución es muy difícil. Yo no quisiera que una dueña de casa redactara la constitución que va a elegir mi país. En fin, creerán que somos, bueno, el punto es este, cada constituyente puede incluso, ¿no es cierto?, tener educación básica y tener un abogado constitucionalista de asesor. Ninguna dificultad, al revés. El abogado constitucionalista le darán los grandes argumentos técnicos, ¿no? Y yo estoy seguro que las dueñas de casa de este país van a poner cordura en esos mensajes técnicos. A decir, ¿sabes qué? A mí me parece que eso es un chamuño. Los ciudadanos chilenos somos capaces de hacer eso. Ocho sueldos mínimos de salario, 16 sueldos mínimos para asesores. Y, vamos a la letra chica, asignación de alojamiento, de alimentación y, sobre todo, de pasaje para que vayan cada semana, ¿no es cierto?, a informar. Noten que esperamos que los constituyentes trabajen 40 horas. Y que hay que decirlo, hay que decirlo, porque los parlamentarios de este país trabajan dos días a la semana. Se supone que trabajan dos días en plenario, un día en comisiones, pero nuestros parlamentarios, ¿no es cierto?, van a la sala, firman y después se van de la sala. Y si uno va al parlamento todos los días, encuentra que prácticamente nunca hay quórum. Entonces, a los constituyentes hay que decirles, ¿sabe qué? Usted tiene que trabajar 40 horas. Dos días de la semana en plenario, dos días de la semana en comisiones y un día de la semana informando a los electores a los que usted representa. En sexto lugar, es necesario fijarse en las vacancias de la Asamblea Constituyente. Esto es una asamblea que va a durar un año, pero durante el año, ¿no es cierto?, en la medida que los partidos políticos vean que un constituyente se está portando mal, lo podrían retirar. Una de las linduras de la Constitución actual es que si un diputado, ¿no es cierto?, deja de ser diputado, el partido que lo llevó de candidato reemplaza al diputado. Noten que ese es uno de los efectos de que se aplique para la Asamblea Constituyente la ley para elegir diputado. Eso significa que ponemos cinco diputados de tal partido, tres se portaron mal y los van desplazando a lo largo del año. Entonces, en una asamblea que va a durar un año, hay que fijar una elección complementaria en la mitad del periodo o una sola para todas las vacancias que se hayan producido. Pero enseguida está el tema relacionado de las inhabilidades. La ley que establece la Asamblea Constituyente debería declarar incompatible el cargo de delegado constituyente con el de presidente o ministro de la República, con los cargos de subsecretarios, intendentes y gobernadores, con los cargos de jueces de la Corte Suprema de la Corte de Apelaciones, debería ser incompatible con los altos mandos, no es cierto, de las Fuerzas Armadas y con los directores de las empresas estatales que son repartidos en la lotería de los partidos políticos. Los directores de las empresas estatales son incumbentes, son incumbentes porque resulta que la Constitución precisamente establece por qué tienen pega, que es el capítulo sobre la administración interna del Estado. Si estas personas quieren ser delegados constituyentes, dos condiciones. Uno, renuncia 90 días antes de la elección con renuncia plena, no con permiso. Y aquí de repente nos van a salir con que yo por mientras pido permiso en el Parlamento, soy constituyente y después vuelvo a ser parlamentario. Renuncia plena. Pero además, hay que fijarse en la letra chica, las personas que sean constituyentes tienen que estar inhabilitadas para cargos de elección popular durante por lo menos cinco años. Les advierto que es lo que se hace en todas las constituciones del mundo. Les advierto que eso es alarmante para los politiqueros de este país, hasta tal punto que en el acuerdo que tenemos ahí sobre la mesa, en la cocina, los tipos de establecimientos se establecieron a sí mismos un año de inhabilidad. ¿Por qué? Si en todo el planeta son cinco procesos constituyentes en que se ha declarado una inhabilidad por diez años, ¿por qué se posiciona en el Pache Lunar? ¿Adivinen quiénes van a ser los constituyentes? ¿Adivinen qué va a pasar cuando deje de existir la Asamblea Constituyente? En séptimo lugar, queremos una elección constituyente ciudadana. Eso, letra chica, ¿no? Primero, que los independientes puedan formar listas, porque en el sistema proporcional favorece a los partidos políticos. Entonces, que se puedan formar listas por independientes, por organizaciones sociales, que se llaman. En segundo lugar, que esté prohibido el financiamiento de las empresas, que se ponga un tope máximo y bien bajo para las donaciones individuales. Porque de repente don Andrónico va a decir, mire yo de mi bolsillo y a título personal, le pasé un millón de dólares a los constituyentes posibles, no es cierto, en Mitacura. No. Hay un montón de sistemas electorales en el mundo en que eso existe. El gasto electoral tiene que ser por ley, bajo y completamente transparente. El carteleo en las calles tiene que estar prohibido con sanciones, porque noten que en la ley electoral actual, no sé si lo saben, está prohibido poner carteles en las calles. Y todo el mundo pone carteles en las calles. ¿Por qué? Porque resulta que los canallas pusieron enunciado, se prohíben los carteles, y en la letra chica no hay ninguna sanción si llena la calle de carteles. Solo el juez de policía local lo puede llamar y retarlo, y decir, por favor, que se yo, el departamento de don Andrón de Yaseo del municipio. El carteleo masivo tiene que estar prohibido. Tenemos que asegurar un acceso igualitario y permanente de los candidatos constituyentes a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación, no solo a los medios estatales. Quiero poner un octavo punto de prevenciones. En primer lugar, la ley de asamblea constituyente tiene que establecer ya que cuando se ratifique la nueva constitución, se llamará a elecciones de todos los cargos elegibles en este país. De presidente, de parlamento, esperamos que el parlamento tenga una sola cámara, de intendentes y gobernadores, de alcaldes y concejales, de cores. Ojo con los cores, porque, alguien me decía, para entender por qué los cores son importantes, piensa en lo siguiente, el core es el hombre del maletín, el tipo que lleva la plata y trae la plata cuando hay que echar para atrás un acuerdo ambiental o cosas por el estilo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir una elección, ¿no es cierto?, simultánea de todas las autoridades elegibles y este país tiene que tener elecciones de todas las autoridades cada cinco años y no un carnaval electoral cada dos años, que impide en la práctica que los gobiernos desarrollen sus programas, etc. Elecciones. Pero hay otra prevención más sutil. La asamblea constituyente tiene que tener el poder de derogar cualquier acuerdo estatal a lo que se tome dos años antes de su establecimiento y a lo largo de su funcionamiento hasta que entre en vigor la nueva constitución. ¿Cuál es el punto concreto? El punto concreto es que, si ven que la asamblea constituyente está saliendo más o menos mala, el gobierno podría endeudarnos en 50.000 o 100.000 millones de dólares y en un año con la banca transnacional. Entonces, la asamblea tiene que tener el poder para parar ese tipo de amarres. Noten que el gobierno de turno podría, si ven que la cuestión está más o menos mal, firmar un, comillas, tratado de libre comercio en que los acuerdos de la constitución quedan dependiendo de organizaciones supranacionales, como la Organización Mundial de Comercio, como el Fondo Monetario Internacional. Acuérdense que los canallas del arco iris le dieron un año a los Chicago Boys de Pinochet para que dictaran leyes de amar. Muchas de las leyes, ¿no es cierto?, que son la estructura del modelo neoliberal fueron dictadas seis meses antes de que Pinochet abandonara su cargo de presidente de la República para seguir siendo presidente de la sombra. No, hay que establecer una prevención de contra las leyes de amarre. Y noten que tal vez, porque hoy nos van a decir los profesores constitucionalistas que nunca han defendido un caso, no sé, por los tribunales, nos van a decir, ¿pero cómo? Si eso lo decide la constitución. No, no. Hoy en el mundo actual no. En el mundo actual la soberanía de los estados nacionales está comprometida con instancias transnacionales que son capaces de bloquear todos los préstamos que son capaces de declarar bloqueos de mercancía como lo hicieron a Grecia, como amenazaron, ¿no es cierto?, a Islanta, como amenazaron a Islandia, como amenazaron a España. Y entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? Que saquemos una constitución súper puntuda y que quedemos amarrados a la Organización Mundial de Comercio. Me estoy enojando. Muy bien. Conversemos. Un comentario sobre las cuotas en los delegados, porque igual hay algo que se ha discutido porque hayan, no sé, cuotas como de la ayuda del TN, o cuotas para el propio originario... Yo lo tenía como prevención. En el punto octavo. Es que uno es profe, ¿eh? Entonces, resumen. Elegía 100%. Deliberante, participativa, quórum, calificado, que conduzca a plebiscito, financiamiento autónomo, incompatibilidades, elección ciudadana, con campañas, ¿no es cierto?, al nivel de los ciudadanos. Prevenciones. La prevención más importante es la que tiene que ver con las leyes de amante. Sin embargo, también se podría poner ese punto. Yo, esto que estoy diciendo, lo hemos discutido con muchos compañeros, llegamos a un consenso. En este caso, en la pregunta que usted me va a hacer, yo voy a responder a título personal. Yo creo que es una mala idea ponerle paridad de género y cuota de pueblo originario a la Asamblea Constitucional. Es una mala idea, porque el patriarcado, que ha durado 500 años en este país, es tan intenso que las compañeras feministas en 100 años de lucha no han convencido a todas las mujeres de sus derechos. ¿Se entiende? De tal manera que la votación femenina sigue favoreciendo a la derecha. Si usted pone 50 y 50, resulta que el 50 femenino más probablemente favorece a la derecha que al progresivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que las compañeras y todos nosotros tenemos una tarea que está en lucha. Y esa tarea, yo no creo que haya una feminista que diga sí, ya cumplimos la tarea, toda mujer chilena es... No. Entonces, seamos realistas. En cuanto a la cuota de los pueblos originarios, considera usted el siguiente dato. Y tenemos una diputada ebria para demostrarlo. Todos los diputados de la zona mapuche son de derecha. Prácticamente todos los concejales son de derecha. La zona mapuche es una zona fuerte cuando la derecha quiere meter un candidato que en otras partes no le resulta, lo mete ahí. Y entonces, de nuevo, hay una tarea que los compañeros mapuches que luchan, ¿no es cierto?, por su autonomía nacional, que luchan por tener territorios comunales, qué sé yo, tampoco han podido realizarlo. Porque tienen el territorio militarizado, porque la economía de mercado se ha infiltrado en la mentalidad mapuche y la mayor parte de los compañeros mapuches lo que quieren son tierras privadas, etc. Entonces, qué bueno. Yo espero que en este país la paridad de género alguna vez sea también una paridad política. Hoy no lo es. Y espero que los pueblos originarios, eso no es un problema de los chilenos, es un problema de ellos, ¿no? Pero espero que los compañeros de los pueblos originarios, cuando tengan su autonomía nacional, se metan también en este, que es nuestro problema y es el de ellos, si va a haber paridad política o no. Preguntas. Él quería hacer una pregunta. Una pregunta, en relación a la cara electoral y a la influencia de los medios de comunicación, ¿cómo se comparte la desinformación o la desinformación y cómo también se la acaba conceptual en tenerse a los periodistas, a las dueñas de casa, porque también entendemos que los votantes de este país resulta que son de mayores de 40 en adelante que ya tienen una doctrina, tienen una tradición, tienen una defensa a la política? ¿Cómo llegan a los jóvenes, en este caso, con previsitos que deberían ser fundamentales para este caso, para las futuras generaciones? Bueno, una buena idea es que la Asamblea Constituyente permita la votación, ¿no es cierto?, el derecho a voto desde 16 años para adelante. Ahí la corremos para la izquierda al tiro, digamos, ¿sí? Porque, ya se lea, son los secundarios los que empezaron en el 2005, son los secundarios los que empezaron en el 2011, son los secundarios los que empezaron en este movimiento, en el 2011 los universitarios traicionaron y dieron la espalda al movimiento secundario, siempre los jóvenes, los más chicos de los jóvenes, ¿no?, han sido los que tienen mayor clarividencia. en el 2011 cuando se dijo no haber recursos para la gratuidad universal, son los secundarios los que dijeron, entonces renacionalicen el cobre. Y esa cuestión nunca se le escucha a las feras. Y entonces, claro, en Brasil el derecho a voto es a los 16 años. Hay muchos países que han empezado a considerar eso. Es un punto difícil porque obviamente la derecha ya sacó la misma cuenta que yo estoy sacando. Integrar todo un electorado es probable que los jóvenes, ¿no es cierto?, de 20 a 35 años no voten, pero de 16 a 20 años sí van a votar. ¿Se entiende? Ahora, sobre los medios de comunicación, en muchos países del mundo cuando hay elecciones los medios de comunicación privados están obligados a la franja electoral. Esa franja electoral debería funcionar de manera territorial porque aquí noten que no hay un presidente de la República. ¿Sí? Y entonces la discusión de los delegados top por Ñuñoa no tiene ningún asunto en Ancud. Y entonces los medios de comunicación tienen que usar sus medios regionales para hacer, ¿no es cierto?, una franja electoral regional que no nos pongan y eso es la letra chica y que no nos pongan en la franja nacional donde el constituyente más top de este partido discute con el más top y le va dictando una cierta línea de alrededor. franja electoral obligatoria a nivel regional en todos los medios de comunicación. ¿Sí? ¿El voto obligatorio o los votos? Bueno, es una condición es que a canallas no les gana nadie, no les gana nadie. Uno lee el acuerdo y dice la última votación es obligatoria porque quieren legitimidad pero la primera no porque si va a votar el 40% ganan. ¿Se entiende? Los tres plebiscitos que estamos planteando tienen que tener voto obligatorio. El voto siempre debería ser obligatorio. No hay ninguna razón para que el voto sea voluntario porque en todas las doctrinas jurídicas de la historia dicen que los derechos tienen que ir acompañados de deberes. El voto llegó a ser voluntario para fomentar la abstención porque esta gente gobierna con elecciones en las que vota el 45% de los ciudadanos. El presidente de la república actual representa el 22% de los ciudadanos y esa proporción de que el parlamento represente solo al 46% existe desde el minuto mismo en que ellos viendo que iba a haber abstención eliminaron la obligatoriedad del voto. Perdón. Ella quiere hacer una pregunta después ella y después. Sí, tengo una duda de hace tiempo. ¿Cómo puede ser que la asamblea constitucional a la cera política vaya en una fecha diferente de las candidaturas? Sí, ¿cuándo tiene que ser la elección? Mi impresión es que tenemos que forzar el plebiscito de entrada para enero. ¿Por qué? Porque no queremos darle febrero para que cocinen toda la constitución antes de empezar. Segundo, la elección de constituyentes no tiene que coincidir con la elección de concejales y alcaldes. Porque la elección de concejales y alcaldes va a influir sobre la constituyente. Porque va a aparecer la Virginia Reginato del lado del constituyente que le interesa. Entonces hay que separar las dos elecciones. Eso significa que deberíamos lograr una elección de asamblea constituyente como máximo en junio. Enero, el plebiscito de entrada, junio la elección, de ahí empiezan a correr los plazos de un año para adelante. A ver, está una compañera ahí, una compañera acá, el compañero. Perdón. No, no. Perdón. usted ha hablado de esta modificación que tiene que ser de la asamblea, o sea, como está siempre en nuestro cliente, pero nosotras como ciudadanos y ciudadanas no podemos solamente pretender que es el voto nuestra meta de adopción, sino que también tenemos que hacer esas modificaciones antes de ir a votar. Como ciudadanos, como ciudadanos, como movimiento social, ¿qué tenemos como meta ahora en el último momento? Ese es el punto. El punto es ¿quién negocia? ¿En qué instancia? Mi opinión es que unidad social que congrega a las organizaciones sindicales y ciudadanos, ¿no es cierto?, de manera más amplia negocio con el Parlamento. Eso requiere empoderar a los compañeros de unidad social que se han quedado callados, que han llamado, ¿no es cierto?, a un paro nacional sin dar la cara, ¿no es cierto?, en el 83 cuando se llamaba a protesta nacional, en plena dictadura de Pinochet, aparecía un vocero de la oposición dando la cara en la tele diciendo llamo a todos los ciudadanos a protestar pacíficamente. Eso, eso ahora lo puede hacer Messina, lo puede hacer el presidente del Colegio de Profesores, lo puede hacer el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que son dirigentes legitimados. A esa gente no le va a pasar nada, no los van a meter presos, no habrá tentado, noten que el peor error del poder sería estigmatizar a esos dirigentes. Yo no entiendo cómo, hablé el otro día con Messina y él me dice pero es que nadie lo ha pedido, nadie lo ha pedido, nosotros tenemos que pedírselo. Compañeros, ponga la cara y diga, yo, no es cierto que dirijo, no más AFP, llamo a los chilenos a protestar y esa cuestión va a correr por las redes sociales. ¿A protestar para qué? para que Unidad Social establezca un diálogo formal con el Parlamento, no con el Gobierno, con el Parlamento. Una compañera por acá quería hacer una pregunta. todos los ciudadanos mayores de 18 años deberían ser elegibles para la Asamblea Constituyente. Eso siempre es así. En cualquier proceso constituyente es así. Que todos los que tienen derecho a voto pueden ser elegidos. El compañero quería hacer una pregunta, la compañera allá y él también. Tengo dos dudas. Considerando que la ley tiene responsabilidad penal infantil, ya le entrega la posibilidad de ser juzgado a niños de 14 y 16 años. De esa forma se podría interpretar que son capaces de entender las cosas que realizan y que tienen responsabilidad y no debería ser lo mismo para el sufraño de entendido que tienen la capacidad real o la ley le considera relativa y lo otro. ¿Cómo debería guardarse el derecho de propiedad y la autonomía del Banco Central que se debió después del acuerdo? ¿Qué era lo que más temían los grandes empresarios? En el acuerdo no dice nada de eso. Pero primero sobre los jóvenes. Yo creo que un joven de tercero medio hoy día sería mucho mejor constituyente que un profesor de derecho constitucional tal como hemos ido viendo las opiniones de los profesores de derecho constitucional. El reconocimiento de los derechos políticos de los jóvenes desde los 14 años es decir a la par ¿no es cierto? con las cargas penales que les han ido poniendo es una gran pelea es una gran pelea es un motivo ¿no es cierto? un buen artículo para la constitución ¿no? allí donde empieza la responsabilidad de los penales empiezan los derechos políticos y civiles también ¿no es cierto? como digo es un punto deseable pero difícil de lograr perdón compañeras pero si proponemos que haya paridad la derecha va a aplaudir ¿por qué? porque les conviene si proponemos que haya voto mayor de 16 años la derecha va a decir ¿cómo es posible que los cabros chicos deciden? etcétera porque todo el mundo ha hecho el cálculo de qué cuota le conviene ¿se entiende? entonces calculemos ahí que es lo factible mi opinión es que los derechos políticos y civiles deberían ir a la par ¿no es cierto? con estas cargas penales sin embargo hay gente que dice que las cargas penales tienen que retroceder hasta los 18 años ¿se entiende? yo como profesor yo no hago clases en el liceo hace mucho tiempo pero como profesor de liceo yo sé que los jóvenes de primero de segundo de tercero medio no son niños y hoy día se ve que no solo no son jóvenes son los adultos responsables de este país que son capaces ¿no es cierto? de evadir el metro para el boleto de los papás aunque el boleto de ellos se haya mantenido cosas por eso de ese estilo tú habías hecho dos preguntas sobre el derecho a propiedad ¿no es cierto? no dice nada sobre la constitución porque una de las esperanzas que está ahí es que la constitución se aplane y entonces el acuerdo sobre el derecho de propiedad va a ser materia de ley por eso Alamand está reclamando porque tirar el derecho de propiedad a materia de ley ¿sí? lo hace más débil que lo que está ahora ¿sí? entonces el tipo dice los dos tercios y si no consigue los dos tercios para todos quedamos con la misma constitución de antes porque es cierto porque está allá pero el colmo de torpe ¿no? que con el acuerdo si el acuerdo que establecieron funcionara si la el progresismo en Chile consiguiera un 35% de los constituyentes no habría acuerdo sobre el derecho a propiedad y entonces el derecho a propiedad echaría a correr esa es la cuenta que sacaron después ¿sí? sin embargo nuestro asunto un poco más ¿no es cierto? el paso siguiente es ¿qué disposiciones tendría que tener la constitución que permitan desmontar el modelo neoliberal? esa es nuestra pregunta ahora la pregunta siguiente la pregunta de contenido porque lo que estamos viendo aquí es cómo vamos a elegir la asamblea constituyente pero la pregunta del millón es cómo tiene que ser la constitución ¿sí? ahí hay que ser expertos en letra chica perfecto porque noten que en Colombia se sacó la constitución más progresista de América Latina la constitución que más derechos ¿no es cierto? fundamentales consagra y gobierna la derecha y hay represión y asesinan dirigentes sindicales etcétera esa es una gran cuestión sobre el neoliberalismo el neoliberalismo no funciona con represión el neoliberalismo no funciona con dictadura el neoliberalismo funciona administrado por gobiernos democráticos en lo posible de centro izquierda es decir el neoliberalismo es más fuerte cuando administra lo social no cuando lo reprime es lo que se ve ¿no es cierto? en el mundo y son los 30 años contra los cuales nos estamos revelando ahora de tal manera que la pregunta está yo espero ¿no es cierto? a esas alturas de marzo ya a abril cuando la cuestión esté me invitan de nuevo y yo un, dos, tres, cuatro, cinco esto es lo que debería hacer la constitución porque hay que pensar en concreto no sé si se dan cuenta los puntos que acabo de nombrar en concreto no vagamente no al estilo de profesor de ciencia política sobre el derecho y propiedad se han escrito muchas cosas Hobbes dice no en concreto redáctenme el artículo ¿sí? había una compañera al final y después estaba él y después levantan la mano para no perder ¿cómo se da ahora la rendita para ocupar las personas en el pie? ¿es una y otra? ¿es una ¿es una y otra y otra sí, claro de hecho hay dos canales del parlamento que podrían hacerlo ¿sí? pero en todo caso las actas tienen que estar en internet y cosas por el estilo todas todas porque esa exigencia de transparencia puede tener una nota vía página salvo la fuerza armada ¿se entiende? ya en principio se podría ¿no es cierto? redactar la ley de tal manera que diga cualquier conjunto de ciudadanos que represente el 10% o el 8% o el 5% de su distrito puede llevar una lista en el distrito noten que los distritos son municipales no son listas nacionales ¿sí? desde luego los partidos políticos tienen que hacerlo deben hacerlo y entonces va a haber listas de constituyentes a lo largo de todo Chile estos son los constituyentes demócrata cristianos y la gente va a saber ¿sí? el punto es que en los municipios cada municipio puede levantar ¿no es cierto? listas de independientes más o menos afines ¿no? el sistema proporcional favorece a las organizaciones no a los partidos más grandes pero favorece a los candidatos organizados o para decirlo de otra manera está pensado para promover la organización política para evitar que los constituyentes sean de a uno que se representen a sí mismos ¿se entiende? o a un grupito muy chico entonces la condición en la ley electoral especial que tiene que haber es que un porcentaje de ciudadanos de un distrito municipal pueda levantar una lista ahora ¿por qué una lista? porque todos los votos de la lista suman no sé si entiende es el truco de las elecciones por lista sí yo quiero preguntarle ahora se ha visto un gran levantamiento del pueblo que ha empujado a que se estén haciendo muchos cambios es como una violencia con sentido pero mi pregunta es ¿cómo abordamos la violencia que no tiene sentido? sí me parece una pregunta muy importante pero hagamos una consideración inicial hay que ser muy careparos para venir ahora a hablar de violencia hemos sido sometidos a violencia durante 45 años seguidos el sistema que nos han impuesto es extremadamente violento hay violencia en los hospitales la gente se muere cuando está esperando seis horas a una tensión de urgencia a la tensión de urgencia porque la señora nos dice nosotros conocemos vecinos que nos dicen mire yo estoy en una lista para que me operen y me dieron hora para dos años más ¿cómo no va a ser violencia eso? aquí la falacia de los medios de comunicación la falacia de la CNN es que llaman violencia a nuestra violencia llaman violencia a la indignación de la gente y no han hablado de violencia en las canalladas que se han pegado durante estos 30 estos 45 años entonces en primer lugar este es un país violento lo ha sido desde hace 45 años y hay que preguntarle a los migrantes porque a los migrantes les vendieron el sueño americano ¿no es cierto? de que en Chile se puede progresar y resulta que los compadres llegan acá y la gente nos saluda ¿no es cierto? a los ascensores la gente mira de lado a los que tienen otro color de piel los empresarios los contratan por una cagada de sueldo ¿no es cierto? y jornadas precarias y entonces claro ahora hay que preguntarle a los migrantes ¿a qué le parece el oasis de América Latina? ¿le avisaron a usted que el agua del oasis tiene ácido sulfúrico? no, no le avisaron nada dicho eso este es un país violento digamos que tenemos derecho a nuestra indignación tenemos derecho a expresarla en las calles tenemos derecho incluso a expresarla violentamente porque llenar la plaza Italia paralizando todo Santiago es violencia no me vengan a decir no, un millón de personas se manifestó en la vereda y los autos seguían pasando no, eso es violencia y cuando a ellos les conviene llamarlo violencia lo llaman violencia haya barricadas o no ahora con un millón de gente en la calle claro, que bueno que los ciudadanos se manifiesten pacíficamente estoy alegre dice el presidente de la república yo estuve ahí una nota sobre lenguaje hay varios grados hay varios grados hay gente que es cara dura hay gente que es carepano pero hay un grado ¿no es cierto? hay gente que son técnicos y tienen fortaleza de rostro es una escala pero hay un grado de la escala que es ser carerraja hay que ser muy carerraja para tener un millón de gente protestando contra él y decir me alegra que los ciudadanos se expresen dicho esto pongamos sobre la mesa el tema de la violencia los ciudadanos tienen derecho a la violencia de masas esa violencia de masas es lo que se llama resistencia civil desde la tradición liberal hace 200 años hasta hoy la tradición liberal instauró inauguró el derecho de los ciudadanos a la desobediencia civil lo que hay ahí es desobediencia civil y esa desobediencia civil no es pacífica eso es una forma de violencia Mahatma Gandhi no independizó a la India poniéndole la cabeza a los pacos puesto eso ese derecho a la desobediencia civil entonces distingamos no es contradictorio reivindicar nuestro derecho a la desobediencia y al mismo tiempo condenar la violencia vanguardista la violencia de las barricadas no es contradictorio tenemos derecho a expresarnos masivamente a cortar el tránsito tenemos derecho al mismo tiempo a condenar los actos de violencia extrema que lo único que hacen es servir de portada para el mercurio yo estoy perdónenlo que la mayoría pueden ser estudiantes universitarios una de las cosas que más me alegra de esta protesta no es cierto de ahora es que no está encabezada por los estudiantes universitarios porque los estudiantes universitarios son expertos en encerrarse en sus facultades en hacer una barricada afuera de la universidad no en su casa los estudiantes universitarios son expertos en darle argumentos a la extrema derecha para que muestren un 60% de violencia un 20% de ciudadanos pacíficos y el mensaje comercial al lado no voy a decirlo de otra manera hagamos posible que las personas de tercera edad entre las que me cuento hace dos semanas puedan ir a la plaza italia hagamos posible que las mamás y los papás con sus guaguas puedan ir a las marchas hagamos una política de autocuidado cuidemos a nuestros viejos cuidemos a nuestros niños menores enseñemos a los niños de 5 años que las cacerolas significan algo y para que eso sea posible tenemos que tratar de sacar de las calles a los estudiantes universitarios que creen que los mandó hacer una barricada cuando había un millón de gente diciendo ya diciendo lo que era necesario yo creo yo perdón yo no tengo la menor contemplación con la violencia vanguardista se han mandado una y otra cagada a lo largo de 100 años nosotros no somos policías no hay que formar una guardia contra las barricadas nosotros tenemos que comprender pero al mismo tiempo rechazar ¿no es cierto? a las chaquetas amarillas que salen con su bate de béisbol como que fueran norteamericanos no de lo que se trata no es de redimir las barricadas de lo que se trata porque con la derecha se pelea con la izquierda se dialoga es hacer este llamado compañero ¿a usted le interesa que haya viejitos en esta marcha? ¿a usted le interesa que haya niños en esta marcha? ¿a usted le interesa que haya embarazadas y discapacitados? entonces no empieza con gel la palabra pero no me sale ellos están educados ¿no? no huelen ese es el punto ¿sí? ojo porque no es contradictorio tres términos de la discusión uno este ha sido un país violento durante 30 años dos tenemos derecho a una violencia en la forma de desobediencia civil ¿no es cierto? que no nos vengan a decir pacífica no como desobediencia civil y tres condenamos los actos de violencia física extrema que alejan a los ciudadanos comunes y corrientes de la protesta social ahora les pido que levanten la mano para que llevan el compañero entonces el compañero después ella quería hacer una pregunta detrás tuyo hay otra persona y él y él también creo que también del tiempo de Jaime Guzmán que no habla de la constitución y además de eso implementó el modelo económico de los Chicago Boys ¿usted qué modelo económico diría como que sería más favorable para nuestro país en este momento si se lleva una nueva constitución? usted no hace preguntas personales eso ya es una pregunta personal yo lo que puedo decir yo lo que sé las leyes que ya están atrás de la constitución se reemplazan se vean nuevas leyes eso ahora me hizo una pregunta que ya puedo contestar más cómodamente la nueva constitución tiene que iniciar un camino de refundación democrática hay que formular la constitución de tal manera que sea contradictoria con ciertas leyes orgánicas como la constitución vale más eso implica que después hay otra pelea por declarar inconstitucional la ley orgánica de educación declarar inconstitucional la ley que rige la salud la que rige el ordenamiento interno del estado las concesiones dineras pero eso es una pelea posterior hay que cambiar todas las leyes hay que cambiar las leyes hay que cambiar los códigos hay que cambiar los reglamentos porque resulta que la cagada transantiago no es una ley no está en la constitución es un miserable reglamento un miserable convenio de funcionarios corruptos del ministerio de transporte con el transporte privado ¿sí? eso ahora en cuanto al modelo económico que uno podría desear porque una cuestión es favorecer que haya desarrollo nacional yo por eso decía que una pregunta un poco personal yo nací en marzo soy marxista entonces usted ayúdenme con la palabra que era la que seguía ella seguía ¿sí? no 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 hay nacionalistas favorables está todo por la que se da a partir pero un día lo concreto no se da para que lo civil porque hay civil hay civiles seguidos hay brigadas la convención es negras, nadie respeta a las brigadas yo en el escenario lo veo así o sea, colectivas ellos se trabajan a la boca allá nosotros somos líderes de campo de batalla ustedes tienen un campo de batalla donde no hay nada y la pregunta ¿cómo lo salvemos hoy? ¿cómo salvemos la arena en el escenario hoy? ¿cómo ponemos la fecha próxima para poder una primera cuestión no vamos a salir de las calles hasta que no haya un acuerdo razonable una segunda cuestión vamos a apelar a todas las instancias ¿no es cierto? que vigilan y protegen los derechos humanos para reclamar vamos a traer a los observadores que venga doña Michelle Bachelet para que vea como los pagos de su época ahora siguen haciendo lo mismo porque ella se supone que es la protectora ¿no es cierto? vamos a exigir pronunciamientos vamos a exigir justicia pero no vamos a salir de las calles eso es súper importante porque hay gente que dice bueno si estamos negociando un acuerdo entonces podíamos parar un poco no porque lo que hemos visto es que sólo con gente en la calle se han puesto pálidos y se han puesto muy pálidos ¿no? esto es ya todo el mundo lo dice era impensable que dieran que concedieran lo que están concediendo ahora lo que hay que parar no es la gente en la calle lo que hay que ser capaz ¿no es cierto? es de levantar un acuerdo queremos negociar queremos negociar con la derecha queremos negociar con el gobierno queremos negociar con instancias institucionales no es que no queramos negociar nos lo estamos pidiendo todo y nos lo estamos pidiendo al tiro tenemos algo que proponer como negociación y lo que he propuesto es que el lugar de la negociación tiene que ser el parlamento y el interlocutor de la negociación tienen que ser las organizaciones sociales representadas por los sindicatos y movimientos ¿no es cierto? que están reunidos en la mesa de unidad social entonces la cuestión es súper concretita primero me bajan el famoso acuerdo ¿no es cierto? segundo si quieren el próximo lunes vamos y nos encontramos con una comisión designada por el parlamento que el parlamento se punte designen ¿no es cierto? 10 carepalos para que negocien y nosotros vamos a pedirle ¿no es cierto? a NOMAS AFP a la Confederación del Cobre a los compañeros bancarios al Colegio de Profesores que formen también otros 10 que vayan a defender nuestro punto de vista es decir hay un camino muy claro sin embargo seamos sinceros yo creo que los primeros que tienen que convencerse de ese camino son nuestros propios dirigentes porque lo que yo veo es que los compañeros de unidad social están tan sorprendidos como el gobierno están tan sorprendidos como el partido comunista digamos que hasta el día de hoy nos saca una declaración como partido comunista de Chile se pronuncia este se pronuncia en los otros estamos como a la huerta bueno nosotros tenemos que empoderar a los compañeros de unidad social que pongan la cara no les va a pasar nada que pongan la cara que den una conferencia de prensa presidente del Colegio de Profesores presidente de NOMAS AFP presidente de los trabajadores del cobre llamamos a los chilenos a una protesta nacional una vez a la semana si quieren les desocupamos las calles seis días para que sigan vendiendo pero una vez a la semana vamos a incendiar Chile ¿se entiende? y lo vamos a hacer lo vamos a incendiar con la luz de los celulares con los rayos láser azul verde pero vamos a incendiar Chile para que lo sepan para que sepan que hay gente capaz de ponerse en la tele y decir llamo a los chilenos a protestar pacíficamente con sus familias frente a cada municipio es buena idea llenar la plaza no es cierto dignidad una vez a la semana pero es mejor idea llenar las plazas de los municipios es mejor idea lo que ocurre a lo largo de Chile porque a lo largo de Chile no pueden evitar dar las noticias no es cierto en Ancud en Puerto Montt que se yo en Antofagasta en Ovalle en La Ligua pasan cosas entonces la buena idea es una vez no es cierto a la semana en el centro de Santiago pero Santiago no es Chile los municipios representan mejor a los ciudadanos después porque se me pierden el orden atrás había un compañero después estaba él buenas tardes mi servicio va a ser un poco de la mano de lo que decía la compañía antes mi pregunta cambió la mano al sentimiento igual que de la compañía que menciona que claro que poderíamos a los dirigentes de la Unidad Social pero los secundarios se salieron de la Unidad Social y fueron los que iniciaron todo o sea a mí me da una sensación triste de una u otra porque los secundarios también tienen razón dentro del amarillismo que los adultos tenemos o sea como el centro del mismo que se está planteando porque como dice usted claro tenemos que condenar la violencia como de la paridad etc. para incluir a la otra persona a la gente común o sin veste como decir pero son justamente los secundarios los que están protegiendo que se puedan realizar esa manifestación deteniendo la actual policía me parece una reconstrucción un poco parcial de lo que ocurre porque la imagen que yo tengo no es que los secundarios se están protegiendo a la manifestación sí, digan terminar la idea porque yo creo que todos hemos estado manifestándonos en distintos lugares en las distintas comunas yo vengo de San Bernardo y San Bernardo es un es que va a nadie en la noche hay personas que secundarios asesinados secundarios con perdigones donde estudiantes miembros que han estado detenidos y han estado con perdigones y en circunstancias que son bastante amenazadoras amenazadoras no sé cómo ser y he visualizado que claro nosotros en la plaza San Bernardo hay actividades todo el día hay bueno no todo el día pero gran parte de actividades musicales actividades culturales con niños con gente de los mayores en la plaza de San Bernardo y de un momento otro aparecen las limógenas y aparecen y y esas las limógenas aparecieron después porque justamente los estudiantes estaban bloqueando las calles para que no avance la vida y yo lo estoy planteando como algo que los escuché o los vesté sino que lo viví estaba ahí y me 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 No, no, yo hice clase de 15 años en tercero medio y sé que no son niños. De hecho, dejé de hacer clase en la secundaria. Mire, en primer lugar, yo creo que estamos de acuerdo en que hay que conversar con las organizaciones de secundarios. Así, pidan, formulen, si quieren, llevemos un representante a la mesa de diálogo con los canallas, con los carepados. Sería muy bonito que en la mesa, en la gran mesa de diálogo con los parlamentarios, un secundario agarrara un vaso de agua y se lo tirara por la cara. Sería muy bonito, es un gesto ejemplar. Hay que conversar con los secundarios. Pero, de mis conversaciones con el Servicio de Inteligencia de Carabineros, yo les puedo decir lo siguiente. Carabineros no va a atemorizar a los secundarios, va a provocar a los secundarios. ¿Por qué? Porque saben, lo tienen por descontado, de que cuando ellos provoquen, se va a llenar de barricadas, alguien se va a atrever a asaltar a un pequeño comercio, y detrás de los carabineros, ¿no es cierto?, vienen los canales de televisión. Entonces, hay una tarea educativa que hacer. No se dejen provocar. Yo creo que es una buena idea hacer manifestaciones sin guardias. Sin guardias. Esto es desobediencia civil, tenemos derecho a estar en la calle. ¿Para qué? Para que no haya el gesto de provocación que permite esa represión. Ahora, ¿qué quieren que les diga? A los pobres siempre los van a reprimir. Siempre. En Puente Alto, en Cerro Navia, ¿no es cierto?, en las ciudades de provincia, siempre va a haber eso. Nuestra responsabilidad es que la protesta sea lo más masiva posible. Y para que sea lo más masiva posible, no tiene que haber una hora para los viejitos y otra hora para que los jóvenes, ¿no es cierto?, quemen la plaza. No, la protesta tiene que ser masiva a toda hora. Y eso, bueno, nosotros somos profesores acá. La única manera de abordarlo es conversando con los estudiantes. Primero, no tenemos que ponernos chaquetas amarillas. Y segundo, no tenemos que desalentar a los estudiantes. Sí, esas indignaciones que tú tienes y puedes expresar es la misma que tenemos nosotros. Bueno, ahora, ¿les gustaría a ustedes ir a esa protesta junto con la abuelita y junto con la mamá que está embarazada? Entonces, haga lo posible. Yo tengo la impresión de que los secundarios de los sectores populares son más razonables que los secundarios de los sectores medio acomodados. Es un prejuicio de clase que tengo, así que creo que en esos sectores se puede conversar más. El compañero quería decirnos. ¿Competen a la asamblea constituyente de esta nueva constitución la nacionalización de los recursos naturales? Discutamos sobre contenido. Hay un momento en que vamos a tener que discutir sobre un punto. Mi opinión es que la nueva constitución tiene que hacer posible derogar las concesiones mineras. Hay dos o tres cuestiones que al capital transnacional le importan de Chile. Porque un Chile no da pa' mal. Una cuestión son los 200.000 millones de dólares de la AFP. Eso es un hueso grande. Otra cuestión es la minería del cobre y la minería del hilo. Eso es un hueso grande. La industria de la fruta y Colum, al capital transnacional no le importa mucho. Yo creo que la madera, la pesca, por ahí. Pero en rigor, este país es saqueado por el cobre, el litio y los fondos de pensiones. Esa es la gran torta. Por eso que la pelea no más AFP es una pelea estratégica. Estratégica, porque los capitalistas chilenos se han hecho ricos y han conformado transnacionales. Ustedes ven Falabella en toda América Latina, con la plata de todos los trabajadores que están en la AFP. Detengamos un minuto en esa cuestión de contenido, pero insisto, para una discusión posterior. Las minas de cobre y toda la minería chilena es la constitución, leanla. Está en el artículo 19, ¿no es cierto? Hay uno de los artículos del número 19 de la constitución. Las minas, la constitución dice que el Estado tiene el dominio de la minería absoluto, indelegable, imprescriptible, inalienable de todas las minas que hay en Chile. Y el 70% de las minas están en manos de los norteamericanos. Y eso en términos históricos es una revolución. No, es una revolución. El capital usufructúa de algo de lo que no es propietario. No es propietario. Las grandes empresas del cobre no son propietarias de las minas, las minas son de los chilenos. Y hay una ley minera que les permite concesionar, ¿no es cierto? Y ellos usufructuar de la concesión, no de la propiedad. La gran, el estatuto minero chileno, la ley de minería, está protegida por todos y cada uno de los tratados de libre comercio que hemos firmado. Porque aquí en Chile se firma un tratado para cambiar, ¿no es cierto?, el nombre del pisco, para la uva, y en los acápites dice, y no derogarán las concesiones. Uno hace un tratado de libre comercio, no sé, para comprar zapatos, ¿no es cierto?, y para bajarle el impuesto a los computadores, y dice, y no derogarán las concesiones del cobre. Las concesiones cupríferas están amarradas, ¿no es cierto?, débilmente por la constitución, actualmente, ¿sí?, y están amarradas con fierro por la Organización Mundial de Comercio. Y entonces aquí pasa una cuestión que es espectacular. Vamos a tener que renacionalizar algo que es propiedad de todos los chilenos. Sepan que las concesiones mineras se pueden derogar con la simple firma del presidente de la República. No hace falta cuoros parlamentarios, no hace falta Contraloría General de la República, no hace falta el veto de nadie. El presidente de la República es el que da las concesiones y las puede derogar con su sola firma. Desde luego, no lo hizo Fray Ruiz Tagle, no lo hizo Ricardo Lago, no lo hizo Bachelet 1, Bachelet 2, no era esperable, ¿no es cierto?, que lo hiciera Piñera. Es decir, le hemos regalado, sépanlo, 10 años, ¿no?, 120 mil millones de dólares en ganancias netas, sin costos de explotación, descontado, sin impuestos, descontado los impuestos, ganancias netas, limpias, 120 mil millones de dólares en 10 años. ¿Qué significa? ¿Cuánto es eso? 12 mil millones de dólares al año, ¿cuánto es? Es toda la educación y toda la salud en Chile. Toda la educación y toda la salud se podrían haber financiado. Ojo, el 100% de los chilenos. La educación del 100% de los chilenos, la salud del 100% de los chilenos, se podría haber financiado con la plata que le hemos regalado a las transnacionales y ni siquiera los tipos son propietarios de la misma. Yo creo que este es un punto estratégico, este es un punto fuerte. Aquí sí que no se van a alcanzar los dos tercios en la Comisión Constituyente. Permítanme, bueno, yo soy profe, tengo defectos de profe, una explicación histórica. El Estado chileno bajo la presidencia de, todos de pie, Salvador Allende, no, no, Salvador Allende, ah, mire, compañero, está bien eso, ¿eh? No nacionalizó el cobre, sino que compró las minas de cobre. Las compró en la más pura ley capitalista. No fueron expropiados los minerales. Cuando usted expropia una casa para hacer una calle, paga una indemnización ridícula. No, a los norteamericanos les compraron las minas de cobre. Lo que pasa es que hay un abogado que debería tener un monumento frente a la moneda, porque es uno de los padres de la patria, que se llamó Eduardo Novoa Monreal, que hizo una doctrina jurídica de valor internacional. La doctrina es así, les compramos los minerales según el valor de libros. ¿Por qué? Porque las mineras habían declarado que los minerales no valían nada para pagar pocos impuestos. Entonces, si ustedes dicen que vale eso, se las compramos en ese precio. Y enseguida, a lo que les vamos a pagar, les vamos a descontar las ganancias excesivas. El promedio de ganancias de la industria cumplífera en el mundo era 5%. En Chile las mineras se llevaban un 20% y un 25% de ganancias. Les descontamos las ganancias excesivas, Chukicamata salió gratis. ¿Se entiende? Se las compramos, pero ya les pagamos. Pues para eso les pagamos con las ganancias excesivas. Es necesario dictar una doctrina jurídica internacional. Ah, a todo esto, la doctrina Novoa Monreal permitió nacionalizar el petróleo en los países árabes. En Arabia Saudita debería haber un monumento a Eduardo Novoa Monreal. Porque ellos nacionalizaron el petróleo con la doctrina Novoa Monreal. Y en Venezuela también. En Venezuela se nacionalizaron varios minerales, el más importante es el petróleo. Pero es necesario dictar, para eso necesitamos a Fernando Atria. Para que dicte, porque eso lo hacen los juristas, dictan la doctrina de derecho internacional. La doctrina tiene que decir, en resumen, lo siguiente. Los pueblos no están obligados a pagar las deudas contraídas por gobiernos corruptos. Ese es el punto. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos hacer un juicio interno y declarar que el gobierno de Ricardo Lagos incurrió en una conducta corrupta al decir que Chile no tenía capitales para explotar el cobre y entregarlo en concesión. Y si nosotros declaramos que la conducta de Ricardo Lagos es corrupta, y lo metemos preso además, por el daño que ha significado al patrimonio nacional, la decisión que ellos tomaron, entonces nosotros derogamos las concesiones mineras. Porque los pueblos no tienen por qué pagar lo que los gobiernos corruptos acordaron. Noten que esa era la doctrina que les faltó a los griegos. Y los griegos no fueron capaces, a pesar de que ganaron el plebiscito, de implementar eso porque estaban amarrados por la Organización Mundial de Comercio. Tenían que pagar la deuda externa, que era una deuda corrupta, que la habían contraído los gobiernos socialistas, los gobiernos de Papandreou y del PASOC. Tenían que pagar la deuda, no podían pagar la deuda. Y entonces se hizo un plebiscito. Ganaron el plebiscito. No pagamos la deuda. Y la negociaron igual. La negociaron igual porque resulta que la deuda estaba garantizada por instancias transnacionales que podían bloquear Grecia y echarla al hoy. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta una doctrina de derecho internacional que apoyen varios países de América Latina. O nosotros vamos a nacionalizar el cobre, vamos a tener que renacionalizar el litio, que ya se lo están vendiendo a los chinos. Otro país tendrá otras riquezas, que se yo, y entre varios países. Esto es lo que rige. La doctrina de Nuevo a Monreal es considerada un precedente de derecho internacional hasta el día de hoy. Necesitamos una doctrina como esa. Noten que esa doctrina excede a la Constitución. La Constitución tiene que declarar una cierta voluntad. Después de eso el Congreso tiene que aprobar una doctrina para renacionalizar el cobre y derogar las concesiones mineras sin pagar ni un peso de indemnización. Porque lo que costaba esa indemnización ya se lo llevaron. Ese es el criterio. ¿Se entiende? Ya. Levantemos la mano de nuevo para que el compañero que hace una pregunta, ella también. Usted estaba tratando que tiene que, Héctor, seguir movilizado y seguir en la calle. Todos tenemos una mamá. Acero, ya tenemos dos planos de dos. Ahora, hay muchos actores políticos por día que dicen que la Constitución nos va a ayudar a frenar justamente muchas de las igualdades sociales y políticas internas en nuestro país. Por ejemplo, el tema del agredir, recuperar nuestra agua, la salud, la educación, la vivienda. Esto así depende de la Constitución. ¿Esto tiene que ser una lucha paralela con una y otra? Simplemente con la más gente que es la FP que es un programa normal. Bueno, se puede resumir así. Sin una Constitución nueva no se puede nada. Con una Constitución nueva recién hay que empezar. En ese sentido, la Constitución es un punto nodal porque para desmontar el entramado de códigos, leyes, reglamentos y contratos, que es el neoliberalismo, es necesario tener un apoyo fuerte. Por eso es que la demanda se ha centrado en la Constitución. Si logramos sacar una Constitución progresista y acorde a los intereses del pueblo chileno, después viene otra batalla. Una batalla que igual va a ser súper larga porque las FP las van a defender si no están en la Constitución en materia de ley, en materia de reglamento, etc. Por eso la idea es que la Constitución es el punto de partida de la refundación democrática de este país. Ella quiere decirlo, él también. ¿De qué forma todas las organizaciones barriales, sociales, que se han ido formando en este tiempo al margen de unidad social podrían negociar en una instancia parlamentaria? ¿Cómo se podrían ver? Es bien difícil hacer eso porque tenemos organizaciones de una semana, de dos semanas, porque los vecinos recién se empezaron a saludar entre sí. Eso es lo que hemos visto. Hemos visto que la gente no sabía cómo se llamaba la persona del departamento del lado. Hay una gran tarea ahí, de volver a organizar a los chilenos de manera territorial, o sea, en los barrios, porque hay una dificultad para organizar el movimiento popular desde los sindicatos. Las leyes laborales impiden que los trabajadores puedan ejercer su pleno derecho a proteger. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer que las trabajadoras, los trabajadores, los jóvenes protesten en sus barrios. Y entonces hay que levantar cabildos municipales. Hay que exigirle al concejal Buenahonda, a los dos concejales Buenahonda, que se arranquen con los tarros y organicen un cabildo municipal permanente. Hicieron los municipios muy grandes, sobre todo en Santiago. Entonces, es necesario que haya cabildos barriales, pero que convergen en un cabildo municipal. Hay alcaldes, ¿no es cierto?, como mi alcalde, de por allá, por allá, por allá, que al pido va a armar un cabildo municipal. Hay otros alcaldes que lo van a prohibir. Entonces, hay que apoyarse en los concejales, para que haya una conexión orgánica con la institucionalidad del país. ¿Sabes? Entonces, hacer cabildos a las espaldas del municipio, claro, es bueno, es fuerza, pero no estamos lo suficiente. Sobre todo pensando que los delegados constituyentes podrían, si ganamos esta pelea, ser elegidos a nivel municipal. Si son elegidos a nivel municipal, entonces, ¿de cómo que hay que formar cabildos en cada municipio para que los delegados... Sería un espectáculo muy bonito si Ñuñoa elige 10 delegados constituyentes, que es más o menos el cálculo, que todos los viernes de la tarde estén los 10 delegados constituyentes del año. Ah, el de la UDI, ah, el de Revolución Democrática, dando cuenta. Los dos delegados que son independientes, que eligieron los vecinos, etc. ¿Sí? Dando cuentas contradictorias, no sé si entienden, porque cada uno va a contar su película, pero todos los municipios tienen una plaza adelante. Yo creo que en las protestas tienen que centrarse en las plazas municipales, porque es como la vocación de los ciudadanos de tener contacto con la institucionalidad del país. No sé que sea tan seguro, porque nosotros le dimos el palo ahí a la gallina, un palo, pero de importancia planetaria. Este es el modelito del neoliberalismo. Piensen que este país es tan modelito que nunca ha habido especulación financiera acá. La especulación financiera la hacen en cualquier país, ¿no es cierto? En que suben un país, quebran el país, meten 50 mil millones de dólares, los sacan al día siguiente y dejan la esposa. En Chile, ¿no es cierto?, se han cuidado de que las crisis no lleguen de lado, el modelito, ¿por qué? Porque, vean las campañas presidenciales de la derecha a lo largo del mundo, vean lo que decía el presidente de Perú, queremos ser como Chile. A los peruanos les cayó súper mal, porque ellos tienen la sensación de que son enemigos de Chile. Y el presidente decía, Kuczynski decía en su campaña, queremos ser como Chile y más que Chile. No es fácil que los tipos tiren por la borda el modelito de la noche a la mañana. No, lo que van a tratar es de negociar todo lo posible para decir, a pesar de las demandas ciudadanas, a pesar de la nueva constitución, las bases del modelo se mantuvieron, siguen habiendo FP, siguen habiendo transnacionales, los chilenos siguen teniendo un código laboral, ¿no es cierto?, flexible, etc. Entonces, no lo veo tan claro. Y eso es lo alarmante de esto. Hay mucha gente alarmada. Noten que New York Times editorializa, ¿no es cierto?, es bueno que las autoridades políticas en Chile se hagan cargo de que es necesaria una nueva constitución. New York Times. ¿Por qué? Resuélvanme luego esta cuestión, porque el modelito está quedando como el ajo. ¿Sí? Quiero hacer otra prevención. En Chile no es viable una salida militar. Nunca ha sido viable. Yo lo he dicho a un montón de partes, lo repito acá. Noten que Pinochet sacó 50.000 milicos a la calle en 1983 y no pudo parar la protesta. Una ciudad que en esa época tenía 4 millones de habitantes, no se puede controlar con 50.000 milicos. Pinochet los vio, ¿no es cierto?, y en Santiago se incendió todos los meses y los milicos no pudieron controlar la situación. Ahora Santiago tiene 7 millones de habitantes y resulta que mi general no tiene ni siquiera 12.000 soldados para sacar a la calle. Tiene menos milicos y tiene el doble de población. Conclusión, mi general no está en guerra con nadie. Obvio que no está en guerra con nadie. Consideren que los ejércitos latinoamericanos perdieron el horizonte anticomunista. ¿Por qué? ¿Qué le vamos a hacer? Porque el comunismo se fue al hoyo, los terroristas árabes no llegan mucho por acá, entonces no hay manera de mantenerlos al día. ¿Se entiende? Y en cambio se han aguatonado con salarios, con pensiones millonarias, a los milicos no les fiscalizan el gasto, se pueden gastar la caja chica en vacaciones personales, etc. ¿Sí? ¿Por qué el comandante en jefe del ejército que tiene asegurada una pensión millonaria, no, se va a arriesgar a que dentro de 5 años llegue a un penal como punta peuco, ¿no es cierto?, por muy de lujo que sea, cuando la derecha le dé la espalda. Porque esa es la otra experiencia, pues. La otra experiencia de los milicos es que a la hora de lo que hubo, la derecha le dio la espalda, pues. Y los milicos que están ahí porque eran torturadores, todavía no los sacan de la cárcel, etc. ¿Se entiende? El ejército chileno no tiene ni la capacidad operativa, ni el espíritu suficiente como para ser una alternativa institucional en Chile. Los milicos son una casta prácticamente hereditaria, no sé si lo saben, que la alta oficialidad del ejército está hecha de puros hijos de ex-generales, una casta hereditaria que está aguatonada en los millones que ganan. Sin embargo, todo el mundo, sobre todo los viejos, los viejos de mierda, los viejos como yo, es que yo viví la dictadura. Yo sé lo que es estar, ustedes no saben. ¿A ustedes lo han reprimido a alguien? ¿Ustedes los torturaron acaso? No sé, como que fuera uno no a ser torturado, digamos. Los viejos nos dicen, es que yo sé lo que es tener los mil hijos a la vida. Es curioso, pero los viejos que dicen eso estuvieron en el exilio. No es que lo hayan sabido, la mayor parte llegó en el 86, llegó en el 88, la dictadura ya se estaba retirando y los gallos dijeron, no, yo no tengo miedo a la dictadura. El discurso del miedo se levantó para llegar a un acuerdo en la medida de lo posible. Porque cada vez que el acuerdo corría peligro, los compadres decían, hay poderes fácticos. ¿Se entienden? No podemos aceptar que de nuevo nos hagan lo mismo. Que nos pongan los mil hijos por un lado y que pongan en la medida de lo posible por otro lado. Aquí una solución militar no es viable. Y si yo fuera comandante en jefe del ejército, haría la gracia de Carlos Ibaña del Campo. Derrocaría a Piñera, llamaría a una asamblea constituyente, declararía una nueva constitución y 25 años después puedo ser elegido presidente de la República con mayoría absoluta. La hizo de oro, ¿se entiende? No creo que este caballero tenga la visión como para hacer eso. ¿Se entiende? Es decir, he acogido la demanda ciudadana y en vez de obedecer a los poderes económicos, prefiero lo que dice el pueblo. Queda como rey. ¿Se entiende? No tienen esa sabiduría. No tienen la capacidad operativa. No tienen el espíritu y no creo que estén dispuestos a ir a parar a la cárcel cuando la derecha les dé la espalda. El discurso del miedo lo levanta el centro político para obligarnos al amarre con la derecha. Creo que está consultando. ¿Qué debería decir de la acusación constitucional? El compañero le haría una pregunta, después lo dice. Me lo tengo. Sí, gracias. Bueno, primero le haría que decir que, doctor, para las disidencias sexuales, que nosotros hacemos la desobediencia civil y la llevamos en la fuerza todos los días y así todos somos agredidos por el patriarcado permanentemente por la policía y también por la gente civil. En ese sentido, me permito preguntarle a usted para encontrar la necesidad de mantenerlo en la calle para poder pensar las cosas que aquí se están hablando. Al mismo tiempo se habla de la poca efectividad o del juego que hace la primera cría o que se llama como esta protesta de vanguardia o que se llamaba la primera cría. Y me pregunto, digo, ¿cómo podemos sostenerlo en la calle? ¿Cómo podemos sostener una desobediencia pacífica? Cuando, por ejemplo, el día del Instituto Nacional, en sus declaraciones, sostiene que la policía va a agredir decididamente y derechamente a los civiles. Se ha visto infinidad de videos donde la policía para, ojalá el limón que no se le pone a la gente que se está protestando pacíficamente. Entonces, me pregunto yo, no sé si yo precisamente pueda recorterme, o como todos que han hecho me preguntan, ¿cómo podemos sostener la calle? ¿Cómo podemos llamar a la embarazada, a los bienes, a los bienes, a protestar sin eso que se llamó primera línea? O sea, tendríamos que todos nosotros, instansarnos cuando ven en la boca, en la dimógena, y nos querían apuntarnos, tirarnos al suelo. O sea, ¿cuál sería la forma de protestar pacíficamente con esta exudencia y seguir sin contar con esos capes de primera línea que han estado... Yo le podría hacer la pregunta de otra manera. ¿Cómo evitamos las provocaciones? ¿Cómo evitamos las provocaciones? ¿Cómo las evitamos? No, ¿cómo las enfrentamos? Porque es una cuestión distinta. Lo que yo creo es que cuando carabineros, no sé, todos se acercan, hay que encender todos los celulares y apuntarlos hacia los carabineros. Todos los celulares, te estoy grabando, te estoy grabando, te estoy grabando. Hay que mostrar, y eso se ha hecho, y eso se ha hecho. Hay que mostrar, ¿no es cierto?, al señor discapacitado que está en la manifestación y al pago que se acerca. Eso se ha hecho. Van a seguir provocándonos, porque la provocación ofrece unos dividendos políticos extraordinarios. Cada vez que perdamos la paciencia, vamos a aparecer en primera plana en el Mercurio. No vamos a aparecer como que perdimos la paciencia. No vamos a aparecer como autodefensa. Vamos a aparecer como violentistas y nos van a poner al lado de un supermercado en llamas. ¿Sí? Entonces, entonces el punto no es resistir. Entonces el punto no es enfrentar. El punto es juntar mucha gente pacíficamente para que Carabineros sepa que le va a costar un juicio de derechos humanos por cada provocación. Noten que los pacos tampoco están dispuestos a pagar el pato, ¿no es cierto?, por la derecha chilena. Porque aquí hay que distinguir. Pues, distingamos, distingamos. No es lo mismo un pago de fuerzas especiales que probablemente está drogado con anfetamina, que un ataca del tránsito, ¿no es cierto?, que va pasando solo porque está avisando los manifestantes vienen por acá. No es lo mismo. Hagamos esas distinciones. Acojamos a los carabineros que están vestidos de seres humanos, ¿no es cierto?, filmemos a los carabineros que están vestidos de marcianos. Porque Carabineros tampoco es un cuerpo uniforme. Porque en estas condiciones los pacos lo piensan dos veces y lo piensan. Porque nosotros les damos capacidad de discernimiento a los jóvenes de primero medio y pensamos que los pacos son monos. No, son seres humanos igual que nosotros. Y hay algunos de esos seres humanos que reciben el doble del sueldo y que más encima son drogados para formar parte de las fuerzas especiales. Tenemos que hacer esa diferencia. Mi opinión es que lo que hay que pensar es en el dividendo político de cada cosa. Resistir o enfrentar las fuerzas policiales nos condena a aparecer en todos los medios de comunicación como algo que no queremos ser. Ellos son los violentistas. Ellos han violentado a este país durante 45 años. ¿Por qué nos tiran la pelota a nosotros como que nosotros somos los violentistas? ¿Le vamos a dar pretexto para eso? Ahora, ¿cómo se evita que le demos ese pretexto? Lo he dicho. Nosotros cuando tenemos que andar con chaquetas amarillas nos tenemos que echar a los cabros que ya están haciendo la barricada para atrás. Ojo, a los cabros que ya están haciendo la barricada. Mire, yo soy profe. No los toquen. No se dan cuenta. Cualquier profe que haya tratado de parar una guerra de agua en diciembre se da cuenta que la guerra de agua no se para en el patio porque no hay ningún profe que se para en el patio y decir, chiquillos no tienen agua. No. Las barricadas se paran antes de que se hagan. No durante. Durante, ¿qué quieren que les diga? Si no logramos evitar barricadas vamos a ser testigos de una derrota puntual, local del movimiento popular. Cada barricada es una derrota porque nos hemos dejado provocar, porque hemos radicalizado a un sector mínimo de la clase media y de los pobres y sin embargo nos hemos echado encima al sector mayoritario de la clase media y de los pobres. ¿Se dan cuenta? Y entonces entendamos las barricadas como derrotas y las derrotas se evitan antes de la pelea no en la pelea misma. ¿Sí? Ojo, porque yo creo voy a hablar como nacido en marzo y voy a hablar como izquierdista yo creo que la izquierda se ha hecho la lesa con este problema. Se ha hecho la lesa de la manera más asquerosamente oportunista. Cuando los jóvenes con la violencia promueven un movimiento social todos los aplauden. Cuando los jóvenes reciben los perdigones ¿no es cierto? Los políticos de izquierda no aparecen. Entonces, total, lo lamento, hay que ser súper claro. Hay violencias que están dentro del horizonte progresista y revolucionario y hay violencias que solo le sirven al enemigo y no es contradictorio promover unas violencias masivas y condenar las otras violencias condenar como condenamos a los amigos no como condenamos al enemigo. Las condenas entre amigos se conversan las condenas de los enemigos se llevan a juicio merecen fuga etc. Aquí hay un diálogo que hacer con los que con la mejor de las intenciones del mundo nos ponen en bandeja en los medios de comunicación. Había una pregunta que tenía la compañera ¿qué iba? La acusación ¿qué sigue? Ah, la acusación contra Pinochet es que la acusación contra Pinochet no funcionó nunca. ¿Cómo se confunde uno con los nombres? Me perdonan pero yo creo que la acusación contra Piñera es un circo es un circo de unos políticos saliendo a última hora detrás del movimiento social a tratar de quedar bien. No es viable no es viable y lo saben por si un cálculo así con calculadora ¿tienen mayoría parlamentaria para hacer algo? No. Y entonces ¿qué técnica hay detrás de eso? La técnica ¿no es cierto? de ponerse para la foto en los medios de comunicación y después decir claro los enclaves autoritarios lo impidieron. ¿Se entiende? Lo que yo creo que es más sabio es pedirle a Piñera que renuncie. No hacerle una acusación constitucional sino presionarlo para que renuncie. ¿Sí? Cáganle la onda digamos ¿sí? Tatán no seas así renuncia hombre por Dios si yo fuera Piñera Dios que no existe me libre ¿sí? haría un gesto histórico me haría el pillo pongo mi cargo a disposición me voy para la casa me lavo las manos me gasto los 3 mil millones de dólares que tengo en el bolsillo ¿no es cierto? en vacaciones eternas y quedo como héroe. No sé si se dan cuenta que la salida del presidente de la república es dejar a todos los demás empresarios en la estacada y él arrancarse con sus 3 mil millones de dólares por su cuenta y quedaría como héroe. Si el presidente de la república renuncia se forma un gobierno provisional y negociamos con el gobierno provisional ¿se entiende? cambia el escenario en vez de negociar con el parlamento negociamos directamente con el gobierno con el gobierno provisional gobierno provisional presidente no sé un juez de la corte suprema un qué sé yo el presidente del senado el contralor general de la república ¿no? esa clase de personajes es capaz de darlo todo no sé si se entienden las características de esos personajes si ustedes le ponen una protesta social en el pecho al contralor general de la república les regala todo no, los duros son los otros los duros son los álamas los duros son los chados y qué sé yo sin embargo me parece muy poco probable que el presidente de la república renuncie me parece un verdadero circo tratar de desbancarlo no teniendo la mayoría parlamentaria dejémoslo en el anecdotario de las piñericosas eso de que alguna vez trataron de acusarlo constitucionalmente lo que yo haría sería presentar una demanda por derechos humanos en un tribunal internacional eso es otra cosa no tratar de que el parlamento lo derroque el 80% del parlamento son los mismos tipos no tratar de que la corte suprema lo condenen si la corte suprema la nombraron ellos yo iría a la corte interamericana de derechos humanos a denunciar al presidente de la república por atentado de los derechos humanos esa cuestión ya es un poco más seria no es cierto que salir en la foto firmando una renuncia no un millón de personas en la calle es mucho más eficiente que eso y compañeros que eso no tiene lo que se juega y cómo se aborda la discusión de la autonomía del banco central considerando estar trompada por yo creo que yo creo que es una canallada que el banco central sea autónomo una canallada no puede haber ninguna institución de la república por sobre el parlamento por sobre el poder judicial incluso por sobre el poder ejecutivo sepan que históricamente y en los países civilizados también es el ministro de economía el importante es el monetarismo de los chicago boys el que cambió el orden y ahora resulta que el ministro de hacienda es más importante que el ministro de economía porque el ministro de economía es el que ve el desarrollo nacional el ministro de hacienda es el que vigila la plata no más es decir pusieron como más importante al tipo que tiene que ver con el movimiento financiero y no con el desarrollo económico sustantivo hay que terminar con la autonomía del banco central pero también hay que terminar con la importancia del banco central esto de que el banco central dicta la política económica la política económica se tiene que dictar desde el parlamento o desde el gobierno de turno que tiene un programa y trata de llevarlo adelante porque lo que necesitamos es una política económica no una política financiera es decir aquí lo más importante de la economía del país no es cuánta plata vamos a pedir y qué intereses vamos a conseguir lo más importante son los polos de desarrollo por los puertos los caminos la industria que no es cierto de valor agregado para el cobre etcétera ella quiere hacer un loco perdón ¿qué? porque usualmente se nos dice por ejemplo que en las empresas modernas los únicos mecanismos para poder hacer valer un justo millón son los previsitos las marchas pero por ejemplo que están investigando sobre la Constitución de Suiza la Constitución de Suiza es una de las pocas que consagra los derechos de la Constitución de Suiza por parte de la TN entonces por ejemplo si hay que construir un estado la gente tanto les vota como por un estado y dice sí o no la gente se convierte y hay que generar una presentación para crear un previsito de entrada luego y de hecho eso significa que quienes proponen ese previsito tienen que proponer un proyecto de ley no, claro si vamos a entrar a discutir los contenidos es un contenido central tenemos que lograr una Constitución que consagre una democracia participativa no una democracia formal la democracia no consiste solo en ir a votar por representantes siempre se ha dicho que la representación directa que cada ciudadano se represente a sí mismo es técnicamente imposible bueno eso era cierto hasta hace 5 años hoy día es plenamente factible es increíblemente barato incluso consultar todos los días a todos los ciudadanos sobre algo existen los medios tecnológicos para hacerlo por eso que se dice que los suizos no es cierto deciden 120 cuestiones al año por vía plebiscitaria porque los gallos no van a un local de votación no es cierto y se suspenden la actividad del país no los gallos votan por internet no es cierto hay un montón de maneras de hacer viable eso mecanismos democráticos para una nueva constitución que haya plebiscitos vinculantes a todo nivel a todo nivel o sea nacionales regionales municipales que haya plebiscitos vinculantes por materias es decir ciertas materias no se pueden cambiar si no es por plebiscito ¿si? enseguida revocatorias de mandato los representantes que no cumplen son revocados enseguida iniciativa popular de ley los ciudadanos se juntan y obligan al parlamento hay un programa de democratización ¿no es cierto? que es plenamente formulable si ustedes tienen paciencia ¿no es cierto? yo vengo todas las veces que sea para explicar esa otra pata cuando tengamos una asamblea con la gente digamos y hay un mecanismo de democracia directa que es esencial ¿si? que es que los presupuestos municipales sean plebiscitados en un 100% cada año ¿si? lo que hay que lograr es un estado que realiza el gasto estatal a través de los municipios cosa que ya ocurre en Europa que son países capitalistas ¿si? la mayor parte del presupuesto del estado se realiza a través de los municipios una vez que se realiza que a los municipios les llega mucha plata entonces dos condiciones una transparencia radical y otra el presupuesto municipal es plebiscitado cada año ¿si? tal como el presupuesto de la nación o en resumen hay un programa formulable para una constitución democrática y peor aún no es difícil formularlo no tienen además muchos puntos hacer una constitución realmente democrática no es difícil y nosotros deberíamos educarnos para la eventualidad de que cualquiera de nosotros sea constituyente o pueda influir sobre un constituyente con una idea concreta yo les agradezco a las compañeras del colegio de profesores la invitación y todas las veces que quieran eso muchas gracias aplausos Gracias.